A propósito del Día del Estudiante que se celebra cada 17 de noviembre, tuvo lugar un encuentro con adolescentes vinculados a los programas de adiestramiento que ofrecen las casas de orientación a las mujeres y las familias. Previo a la efemérides, el intercambio propició el debate de temas de interés para los estudiantes, reconociendo los beneficios y las oportunidades que les brinda el sistema educacional en nuestro país. Estos niños expresaron sus opiniones de cómo se sentían en su país, qué derechos se violaron allá en Praga, cuáles son los que ellos tienen aquí en Cuba, se manifestaron de que tenían derecho a la salud gratuita, al deporte, a la recreación, a la educación, a tener una expresión libre. La labor que se realiza con estos estudiantes satisface las necesidades socioeconómicas de cada territorio. El objetivo de la casa realmente es que los adolescentes de hoy en día se lleven en su mente, en su corazón, de que nosotros aquí dentro de este local, en esta institución, ayudamos a muchos de la población que necesiten de ayudas de aquí, de orientación. Esta actividad forma parte de las iniciativas que brinda la institución para vincular a un mayor número de personas a espacios esenciales para la superación. A la casa nos aporta que tengamos un mayor número de adolescentes que se incluya a las actividades que tenemos aquí dentro de la casa, porque no solo se da este tipo de encuentros, sino también se dan charlas sobre la sexualidad, sobre la adolescencia. Los estudiantes de la Escuela 30 Aniversario de la Batalla de Guisa tienen un grupo de actividades para festejar su día, sin dejar de lado las responsabilidades orientadas a su formación. Vamos a hacer un matutino especial, por la tarde haremos distintas actividades, como reunirnos en la plaza y las muchachas de séptimo van a hacer bailes. Y próximamente va a ser el 30, el aniversario de la Batalla de Guisa, y como la escuela se llama así, vamos a realizar otro matutino especial. El Día Internacional del Estudiante se conmemora cada 17 de noviembre, en honor a un grupo de jóvenes checoslovacos, que decididos a liberar a su país del yugo hitleriano, protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga. Sara Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. El Día Internacional del Estudiante